Juan Manuel Moraco, concejal, quinto candidato concejal del Juntos por el Cambio, hoy en la oposición, vamos a ver qué nos comentaba. Juan Manuel Moraco, asumiendo como concejal, jurando, ¿cómo fue y con qué expectativas arrancás con esta jura? Bien, contento de poder representar a todo un trabajo que significó estos cuatro años y que viene y se remonta también tiempo atrás, un trabajo de militancia, de trabajo social, y que hoy nos toca ocupar en la banca, representar a todos esos compañeros y a todo el pueblo de Pilar para brindar lo mejor de nosotros, que creo que en gestión se ha demostrado que acompañamos una gestión que se ha caracterizado por hacer, y bueno, vamos a acompañar obviamente el hacer y a marcar también lo que el pueblo de Pilar nos reclame a futuro para marcar las prioridades, creo que es un distrito que durante muchos años tuvo y tiene todavía muchas necesidades y hay que entender que todos los políticos de Pilar tenemos que entender al vecino y dónde priorizar las obras, los recursos y fundamentalmente el trabajo que tenemos que desplegar en cada barrio. ¿Cuál va a ser el rol de la oposición? Oposición importante porque tiene 12 bancas en el Consejo Deliberante. Yo creo que va a tener un rol, primero, expectante para ver como en todo comienzo cuáles son los rumbos que tiene, los horizontes que tiene este gobierno para con los vecinos de Pilar, y fundamentalmente a sostener un montón de derechos adquiridos durante la ciudadanía en estos cuatro años que tienen que ver con servicios, regularidad de servicios, con ampliación de servicios de salud, con ampliación de obras, con infinidad de servicios y obras que eran reclamadas históricamente y que por primera vez se vieron plasmadas en estos cuatro años. Creo que la oposición va a marcar en sostener ese rumbo, porque esa es la idea de la política que se quería llevar a cabo desde este gobierno estos cuatro años, y sostener los servicios logrados, que fueron infinitos. A ver, desde 250.000 documentos en tres años y medio, acceso a migraciones, acceso a derechos que fueron postergados en Pilar y que hoy hay que ratificarlos, y Pilar sigue creciendo, el vecino sigue reclamando servicios y obras, así que hay que seguir apuntalándolas, defendiendo un código de zonificación que puso reglas claras en el Consejo y que a futuro lo van a tener que desarrollar de la misma manera, porque ese es el pilar que tanto postergamos. O sea, tuvimos 12 años de hacer las cosas de acuerdo a cómo le parecía a 20 o a 24 concejales, hoy hay reglas claras, hoy hay que ponerlas en práctica, y creo que ese es el pilar que va a desarrollar en forma sustentable a todos los barrios, no solamente un sector de la sociedad. ¿Cuáles son las primeras propuestas que vas a tener dentro del Consejo Deliberante? ¿A dónde vas a apuntar? La experiencia de gestión nos trae infinidad de problemáticas no resueltas que ojalá las podamos, a ver, consensuar con el oficialismo y ponerlas en práctica, desde un paso a nivel en Villahuide hasta obras pendientes de resolución en barrios que tienen una significancia importante. Entonces creo que ese trabajo territorial nos va a permitir a nosotros profesionalizar el Consejo en ese sentido, darle otra discusión, no general y discusiones que por ahí se tienen que dar en el ámbito del Ministerio de Economía o de la Cámara de Diputados, sino apuntalando las necesidades del vecino. Creo que ahí es donde hay un capital enorme para todos los concejales que ingresamos por haber tenido esta experiencia de gestión y poder darle una respuesta al vecino sin importar la bandería política. Realmente esa es la duda que tenían todos los políticos de Pilar y queremos llevarla a cabo. Cuando jugaste, jugaste por los compañeros, ¿es los que te llevaron esta militancia, vos decías? Sí, armamos un equipo muy importante de gestión y de trabajo. Y mucha gente que se acerca a la política sin importar ni el resultado ni el partido, sino los logros, los logros obtenidos. En cada barrio, por ejemplo, ayer el domingo estuvimos inaugurando en San Francisco un arbolito de Navidad. En cada barrio se ha formado esto de la participación ciudadana, de compañeros y vecinos que se acercan a proponer y hacer sin esperar nada de cambio, más que allá que el barrio crezca y que Pilar progrese. Así que por eso juré por la responsabilidad que implicó todo ese trabajo. Así que a ellos me merezco y fundamentalmente a este proyecto. A ustedes. A ustedes.